Buenos días a todos los televidentes. El día de hoy vamos a traer una mascarilla súper divertida para nuestros pequeñitos en casa. Se trata de una mascarilla hidratante a base de miel y yogur. Antes le limpiamos el rostro a nuestros niños con un pequeño humito o con algodón y agua. Luego de haber limpiado el rostro, vamos a mezclar la miel con el yogur y vamos a aplicar en el rostro. Aparte de ser súper divertido para ellos, es muy delicioso, ya que esta mascarilla inclusive, la pueden comer ellos porque es de productos comestibles. Como pueden ver, ellos la disfrutan muchísimo. La dejamos actuar durante 10 minuticos y la retiramos con abundante agua. Bueno, espero les haya gustado esa idea súper divertida para nuestros niños. Hasta la próxima.